I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Saré como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah, I got a love but I'm involved Yeah, I got a choice so it's my fault Saré not a problem we can solve Tal vez es pasión Tarte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you run my mind And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te robo Para mí eso sería todo Oh, 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 oh Que te feeling I can't fight En la noche sin night Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If for now we just pretend If for now we just pretend If for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just isn't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just isn't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If for now we just pretend If for now we just pretend If for now we just pretend If for now we just pretend